si deseas aprender cómo programar un motor paso a paso bien sea un motor unipolar o un motor bipolar utilizando el microcontrolador PIC y el lenguaje cssc compiler en este vídeo te lo voy a explicar detalladamente hola qué tal controleros y controleras les doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo de nuestro curso de microcontroladores PIC del canal de controlautomaticoeducacion.com mi nombre es sergio andrés castaño giraldo y les doy la bienvenida entonces al vídeo del día de hoy antes de darle comienzo a este vídeo te hago la invitación de que veas todo nuestro curso de microcontroladores PIC programado en el PICC compiler simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima vamos a ver entonces cómo programamos un motor paso a paso bien sea bipolar o unipolar si no conoces estas teorías no te preocupes porque en la descripción de este vídeo está el link que va al sitio web donde podrás ver toda la teoría y adicionalmente podrás observar el código para que lo descargues totalmente gratis este vídeo es una actualización de un vídeo anterior el cual grabé hace varios años y quedó con mucho ruido entonces decidí mejorarlo así que comencemos si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica en este vídeo entonces vamos a ver cómo programar un motor paso a paso utilizando el microcontrolador PIC este vídeo entonces será la actualización de este vídeo que es un vídeo antiguo que tengo en el canal donde el sonido era bastante malo entonces ya decidí arreglarlo inicialmente entonces aquí en la descripción del vídeo siempre estará el link para ir al sitio web si le damos clic ahí aquí se nos abre el sitio web donde se explica todo del motor paso a paso aquí está toda la teoría los tipos de motores de paso a paso que existen en general existen dos tipos que es el bipolar y el unipolar y aquí vemos los hilos que tienen por ejemplo el bipolar generalmente tiene cuatro hilos sin embargo el unipolar pues lo podemos encontrar en su versión de seis hilos cinco hilos o ocho hilos lo importante aquí es que cada uno de estos motores pues poseen unas bobinas que son a b c d y la alimentación más veces hay diferentes configuraciones si tú no sabes identificar ese tipo de motor pues aquí te dejo ese vídeo que te lo explico detalladamente cómo identificarlo si no tienes idea de qué clase de motor paso a paso tienes en este momento si es un bipolar o unipolar lo que tienes que hacer es inicialmente reconocer identificar las bobinas y como ya te lo dije hay un vídeo explicándote eso si quieres acceder a ese vídeo fácilmente dale clic a esta tarjeta para que mires cómo identificar tu motor paso a paso y aquí en este vídeo que vamos a ver a continuación te voy a enseñar a manejar cualquiera de los dos motores que tengas no importa si es bipolar o unipolar lo vamos a manejar sólo vamos a cambiar en la electrónica aquí entonces está toda la explicación el tipo de secuencia de pasos que debemos dar en los motores aquí les dejo la tabla de verdad si quieren hacer una secuencia un paso a dos pasos a medio paso eso ya lo vamos a explicar y aquí entonces será el circuito implementación queremos hacer en proteus aquí abajo entonces estará el código que vamos a explicar en este vídeo que hace parte también del vídeo anterior simplemente lo seleccionamos le damos control c y lo pegamos aquí en el compilador css se compila vamos entonces a comenzar a explicar este vídeo inicialmente vamos a incluir la librería de nuestro microcontrolador vamos a configurar algunos fusibles el xd para usar un reloj de 4 megahertz no protegemos el código no activamos el perro guardián para que el pic no se resete cuando se quede colgado no brown ten put no bajo voltaje y creo que es todo aquí vamos a configurar nuestro pic para que el reloj interno trabaje a 4 megahertz yo quiero que no trabaje únicamente con el reloj interno o sea con el propio reloj del microcontrolador sino que él desea utilizar un un cristal de cuarzo que el cristal es más preciso entonces coloco coma crystal hasta ahora no hemos explicado en detalle cómo es la configuración del reloj dentro del microcontrolador utilizando el compilador si quieres entender cómo hacer estas configuraciones del reloj adecuadamente simplemente le das clic a esta tarjeta que será un vídeo futuro que voy a colocar en este curso vamos a definir que las direcciones de memoria el puerto es la 6 el puerto es la 7 y aquí vamos a darle un nombre al puerto c coma 0 lo vamos a llamar como sw que significa switch vamos a probar entonces a crear aquí dos vectores un vector que se llama ahora horario que es un vector de cuatro posiciones y un vector antihorario que también es de cuatro posiciones cada uno de estos vectores posee cada uno de los pasos que debemos enviar al motor paso a paso para que un motor paso a paso se mueva es necesario mandar una secuencia en orden de pasos para que éste se mueva en este caso como son cuatro pasos estamos haciendo una secuencia a dos pasos si volvemos rápidamente aquí a la página web donde está explicado eso en detalle ustedes pueden enviar una secuencia a un paso que nuevamente son cuatro pasos donde en cada paso activan una bobina del motor ya vemos que aquí las bobinas el motor siempre tiene cuatro bobinas pueden tener varios hilos pero muchas veces esos hilos simplemente son alimentaciones que simplemente vamos a puentear y lo llevamos a veces pero siempre tendrán esas cuatro bobinas si mandamos a un paso simplemente en cada paso se activa una bobina y vemos que el resto de bobinas se mantienen desactivadas entonces a un paso sería así prende esta prende esta y vemos cómo se va moviendo también podemos hacerlo a dos pasos que es como está en el ejemplo que en cada paso encendemos dos bobinas como lo vemos aquí prenden estas dos luego estas dos luego estas dos y por último estas dos para lograr el giro completo aquí es un movimiento un poco más suave y este es el movimiento más suave de todos que es la secuencia medio paso que intercambia entre uno y dos pasos hace la la combinación de estos dos anteriores entonces para el primer paso sólo prende uno pero en el siguiente paso prende los dos siguientes luego en el otro paso prende uno en el siguiente paso los dos siguientes y así sucesivamente como lo vemos aquí prende 2 luego uno prenden 2 luego uno los dos luego uno y así sucesivamente entonces es una secuencia más suave y la velocidad entonces del motor para si ustedes lo van a definir con la frecuencia con que vayan prendiendo y apagando cada una de las bobinas en el mercado existen muchos tipos de motores paso a paso incluso ustedes pueden reciclar esto estos motores de componentes antiguos sin embargo si revisan la descripción de este vídeo si revisan también el sitio web que el link está en la descripción de este vídeo les voy a dejar algunos links de interés hacia la plataforma china de aliexpress que es un lugar donde yo suelo comprar componentes electrónicos a un precio muy bajo entonces tal vez haya alguna oferta que les pueda funcionar a ustedes si volvemos aquí entonces aquí yo lo tengo para dos pasos entonces aquí prendo estos dos luego estos dos vemos que todos para activar el motor paso a paso yo lo voy a conectar al puerto b del pic entonces aquí empiezo con este es rv0 rv1 rv2 y rv3 entonces aquí lo que estamos diciendo es que rv3 y rv2 se activan en el siguiente paso desactivo rv3 pero activo aquí en este caso rv1 en el siguiente paso desactivo rv2 y activo rv0 y en el siguiente paso desactivo rv2 y activo nuevamente rv3 y esta secuencia se va a repetir vamos a mandar esta secuencia si quiero que vaya en sentido horario o mandamos esta otra secuencia si va en sentido antihorario así se declaran entonces vectores dentro del lenguaje c simplemente yo los definí como bytes constantes les ponen el nombre que quiera y el tamaño en este caso es un tamaño de 4 por eso tiene 4 números estos son números mostrados en binario por eso comienzan con 0b pero ustedes también pueden si quieren colocar decimales o hexadecimales nos vamos entonces para el programa principal el void main aquí entonces voy a configurar el puerto c con c3c todos como entrada porque lo estoy poniendo todo como entrada y el b todos como salida en el puerto b entonces voy a conectar los motores si vemos el circuito que vamos a implementar voy a implementar entonces el motor paso a paso y lo va a activar a través de 4 transistores ustedes lo pueden activar también a través de drivers comerciales que ya lo vamos a ver un driver y en el puerto c voy a colocar un switch cuando active el switch el motor va en sentido horario y cuando lo desactive el motor va en sentido antihorario voy entonces al ciclo while ciclo infinito y simplemente hago una pregunta con if test pregunto si el switch recordamos que el switch lo hemos definido aquí que es el por c,0 pregunto si está activo si está activo entonces voy a crear una variable aquí que se llama contador que la creamos al comienzo común entero la inicializo en 0 en un ciclo while que es este while de aquí voy a preguntar mientras este contador aquí mientras ese contador sea menor que 4 y además hacemos una sentencia ahí si el switch todavía está activo aquí if test switch si está activo si ambos están activos entonces en el puerto b mándele la secuencia que hay en mi vector que se llama horario o sea este vector que se llama horario en la posición conto como en este momento con es 0 entonces él me está diciendo mándeme la secuencia de horario aquí está en la posición 0 entonces él se viene para este vector y va a mirar cuál es la secuencia que está en la posición 0 es esta de aquí entonces manda esa secuencia luego hace un retardo delay en milisegundos de 100 milisegundos y incrementa el contador cuando incrementa el contador icon se vuelve en 1 y nuevamente en por b mándele lo que hay en el vector horario ahora en la posición 1 entonces él se viene aquí para horario y mira que hay en la posición 1 en la posición 1 está esta secuencia y así la manda luego vuelve incrementa luego va a mandar la 3 luego va a mandar aquí entonces empieza siempre posición 0 posición 1 posición 2 y posición 3 una vez llegó a la posición 3 pues esto ya no se va a cumplir porque ya después de 3 incrementa para 4 4 ya no es menor que 4 entonces ya él no va a entrar a este white y se va a salir entonces sale por aquí en este else y vuelve y empieza entonces vuelve y empieza y reinicia el contador en 0 si se desactiva el switch por ejemplo si este no está activo entonces él ya no va a entrar a hacer esto lo que está en el if sino que va a ser lo que está en el else en el else lo contrario y nuevamente aquí activa o actualiza el contador en 0 también nuevamente pregunta que ese contador siempre tiene que ser menor a 4 porque sólo tenemos 4 posiciones en los vectores y siempre se va a quedar ahí preguntan también si ese switch pues está desactivo por eso le ponemos este signo de interrogación al comienzo para indicar si como en este momento el switch está desactivo o sea esto está en 0 con este signo de interrogación al comienzo estoy negando esta afirmación o sea si niego un 0 se vuelve en 1 entonces esto aquí está mandando un true y si esto es verdad también hay un true entonces va a entrar a lo que hay dentro del white pero aquí ya mando lo que hay en el vector antihorario que sería esto aquí la posición 0 1 2 y 3 si ustedes lo desean pueden cambiarlo aquí entonces para la enviar a un paso que sería este aquí solo activar una bobina o si lo desean pueden activar este de medio paso pero para eso entonces deben incrementar aquí para 8 y ponerla todas las 8 secuencias aquí en el canal también tenemos un curso desde cero de la plataforma de arduino si también estás interesado en aprender arduino y por ejemplo quieres controlar un motor paso a paso utilizando el arduino basta con darle clic a esta tarjeta y mira como programas el motor paso a paso usando el arduino y te darás cuenta que es muy similar a la programación que estamos haciendo aquí con el microcontrolador PIC vámonos para proteus en este caso el proteus 8 es el que estoy empleando abrimos un esquemático y aquí vamos a buscar los componentes donde dice P va a buscar el PIC 16F887 ustedes pueden usar cualquiera si quiere el 877 el 18F4550 es indiferente lo único que va a cambiar entonces sería el encabezado aquí ponen el PIC que ustedes tienen y ya si hay que hacer algunas configuraciones de los fusibles pues ya pero para este ejemplo pues no habría mucho problema solo cambiar aquí la dirección pues de las memorias por ejemplo para el 18F eso está ahí en la página para que vean cuál es la dirección o en el datasheet aquí solo necesitamos el PIC y necesitamos el motor paso a paso aquí tenemos el motor paso a paso que se llama motor stepper en este caso ese es un motor unipolar que es el que estamos viendo pero adicionalmente vamos a aprovechar y colocar también el PIC stepper que es este aquí que es el mismo motor paso a paso pero bipolar coloquemos los dos y como vamos a ver que vamos a usar el mismo código si ustedes miran aquí el motor unipolar además de ser controlado por transistores si ustedes lo desean pueden controlarlo con un driver en este caso de ejemplo coloque un driver L298 podemos buscar ese integrado es este aquí necesitamos los transistores en este caso el TIP 122 que es el que voy a usar transistores bipolares necesitamos una resistencia pero aquí abajo también en la página se explica sobre los motores bipolares en este caso pues también podemos usar ese L298 o un L293D que son los drivers vamos a tenerlo ahí procedamos a armar el circuito rápidamente coloco el switch bien hice aquí el circuito coloque aquí el switch en el pin R0 coloque aquí el motor unipolar motor stepper los del medio van a positivo a más 5 voltios vemos que es un motor unipolar de 6 hilos y las bobinas entonces irían en estas en esta configuración con estos transistores para el caso de la simulación en proteos entonces las bobinas irían así en sentido horario comenzando desde aquí RB0, RB1, RB2 y RB3 vamos a conectarlos aquí en el proteos puedo tirar todo el cableado directamente al puerto B pero para que quede más limpio aquí en proteos vamos simplemente a buscar aquí donde dice terminales voy a buscar por este terminal que es default y vamos a colocarlo en cada uno de los de las resistencias y también voy a colocarlo aquí en los puertos una vez los coloque así queda como más limpio el circuito y solo falta aquí donde dice LBL que es wire label mode simplemente voy a colocar voy a linkar los cables o sea que este primero pongo RB0 y hago lo mismo con los otros tres una vez nombre aquí entonces RB0, RB1, RB2 y RB3 le tengo que decir a dónde lo voy a linkar por ejemplo RB0 lo quiero linkar aquí a este transistor entonces aquí nuevamente debo ponerle exactamente el mismo nombre RB0 aquí le pongo lo linko con RB1 aquí RB2 y por último aquí arriba RB3 tengo listo mi circuito entonces vamos a cargarlo compiló entonces nos vamos a proteos abrimos el programa y vamos a buscar aquí inicialmente como le pusimos el reloj interno a 4 MHz ponemos aquí 4 y buscamos donde fue grabado el archivo yo lo guardé aquí voy a poner el punto X le doy a abrir y cargo le doy ok está listo entonces mi programa para mover aquí un motor paso a paso unipolar si le doy simular vemos como el motor en este caso gira en sentido antihorario si yo activo aquí el motor gira en sentido horario vemos entonces el cambio que va teniendo si ustedes desean cambiar la velocidad es simplemente modificar estos delays un delay de 50 de 25 va a depender de la estructura de su motor va a girar más rápido le damos stop que tal te está pareciendo este vídeo has estado aprendiendo has visto cómo mover y manipular fácilmente un motor paso a paso bien sea unipolar o bipolar que tal la programación en pixe compiler o la simulación en proteus si todo esto te está gustando porque no te suscribes a este canal para que sigas aprendiendo más sobre estos temas adicionalmente vemos que lo podemos también controlar con un driver L298 en esta configuración si lo montamos en proteus con esta configuración recuerden que aquí en proteus todo tiene que ir dentro de este cuadro azul nosotros podemos aumentar el área de trabajo si nos vamos para el system aquí establecemos el tamaño si el size pongamos una 3 y vemos que ya se ha aumentado el tamaño y procedemos a montarlo con el driver L298 bien hemos entonces aquí hecho el circuito que estaba exactamente aquí en la página ahora con el driver L298 simplemente donde dice las entradas 1, 2 y 3 colocamos los pines del PIC RB0 al RB3 en los Enables habilitamos los Enables en Sense A y Sense B los llevamos a tierra alimentamos el integrado en VCS y VS y simplemente las salidas van al motor unipolar nuevamente la salida en este caso la salida 4 va al pin de aquí arriba luego el pin de acá va a la O3, O2 y O1 si le damos simular debe nuevamente girar en este caso sentido antihorario igual que estaba aquí vemos que incluso estamos usando los dos motores para que ustedes vean la comparación y si cierro aquí debe ir en sentido horario entonces ya ven cómo pueden usarlo a través de una regla de transistores o directamente con un driver esto para un motor unipolar vamos a ver que exactamente el mismo código no lo tienen que modificar también va a servir para el motor bipolar el B-Stepper simplemente utilizando o cambiando la electrónica utilizando por ejemplo un driver vamos a usar en este caso el 293D vamos a montar entonces el circuito que también está aquí en la página el motor bipolar que es este de aquí que en este caso son las dos bobinas vamos a montarlo aquí como muestra nuestro circuito y vamos a ver que funciona exactamente el mismo código bien hemos montado el circuito el mismo que está aquí en la página exactamente el mismo y este es el circuito que montamos aquí en el Proteus la bobina 1 son los dos pines de arriba y la bobina 2 son los dos pines de abajo aquí donde dice donde está esta ustedes pueden colocar aquí letras dentro del esquemático para guiarse por ejemplo le voy a dar clic aquí y colocaré motor bipolar puedo seleccionar el tamaño así se que este es motor bipolar y estos dos serían unipolares recordemos que los dos pines de arriba son la bobina 1 los dos pines de abajo son la bobina 2 y ya en este caso si le damos simular vemos como todos los motores en este momento giran en sentido antihorario si presiono el switch giran en sentido horario entonces queda claro que podemos usar motores unipolares o bipolares usando este código este mismo código que acabamos de ver que está disponible en el sitio web de control automático de ocasión en la descripción de este vídeo les baja también este esquemático para que lo puedan descargar esta en proteus 8 entonces para que lo sepan darle movimiento a tus proyectos utilizando un motor de precisión como un motor paso a paso será fundamental en proyectos que pretendas hacer con electrónica y automatización como tal por eso suscríbete a este canal dando clic aquí en mi foto para seguir aprendiendo sobre estos temas también mira nuestra lista de reproducción del curso de microcontroladores pib te hago la invitación a que veas el vídeo donde se vea la donde implementamos físicamente este ejemplo y nos vemos entonces en el siguiente vídeo que estén muy bien